En esta misión disponemos de nuevos vehículos. Con el camión bomba y el camión de escalera giratoria podemos combatir incendios más grandes. El camión de escalera giratoria también puede apagar incendios a grandes alturas. Y el coche patrulla lleva a dos policías a la zona de operaciones. Primero hay que alejar a los curiosos de la zona de peligro. Saca a un agente del coche patrulla y químalo con un mecapa. Eso está hecho. Ya voy de camino. ¿Sí? Vamos de camino. ¡Escucho! Ya voy de camino. Será inmediatamente. ¿Qué pasa? Vamos de camino. Vale. Voy de camino. ¿Qué pasa? ¡Enseguida! Sí, señor. Sí. Sí. Voy de camino. Ya voy de camino. Voy de camino. Escucho. Entendido. Escucho. Vamos. Los objetos que se queman a gran altura se tienen que apagar con un camión de escalera giratoria. Tiene mayor alcance que el camión bomba. Voy de camino. Escucho. Sí. Sí. Ya voy de camino. Entendido. Sí, ya voy de camino. A sus órdenes. Sitúa al policía cerca de los curiosos que están en el puente. Después, haz clic derecho con el ratón sobre el policía. Ahora los curiosos seguirán al policía. A continuación, voy de camino. Eso está hecho. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Vamos de camino. Sí. Vamos de camino. ¿Qué pasa? Vamos de camino. Vale. Vamos. Sí. Estoy en ello. ¿Se hará? Escucho. Escucho. Se hará inmediatamente. Se hará inmediatamente. ¿Qué pasa? Escucho. Vamos de camino. ¿Sí? Ya voy de camino. Escucho. Escucho. Estoy en ello. Estoy en ello. a sus órdenes. De acuerdo. Voy de camino. Voy de camino. Ya voy de camino. Ya voy de camino. ¿Qué pasa? Vamos de camino. Eso está hecho. ¿Sí? Ya voy de camino. Escucho. Vamos. Escucho. ¿Qué pasa? ¿Sí? 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 Eso está hecho. Estoy en ello. Estoy en ello. Voy de camino. ¿Qué pasa? Vamos de camino. ¿Qué pasa? Escucho. Eso está hecho. De acuerdo. Escucho. Vamos de camino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escucho. ¿Sí? Entendido. ¿Qué pasa? Lo que pasa. Los incendios están controlados y apagados. Muy bien. La misión no podría haber salido mejor. Has hecho un trabajo excelente.